Bueno y precisamente al otro lado de la frontera, legisladores mexicanos se pronunciaron luego de una reunión que sostuvieron con autoridades de Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador. Rey Rodríguez con el detalle del encuentro. Legisladores de diferentes fuerzas políticas han pedido a las autoridades federales dar asilo humanitario a los menores migrantes centroamericanos que viajan solos y que están de tránsito por el país. Mientras algunos senadores han solicitado la comparecencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, para que informe sobre las medidas implementadas por la dependencia a su cargo para dar protección de la niñez migrante no acompañada que cruza por el territorio nacional. No podemos olvidar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de proteger a los niños que van migrando del Estado de México, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Puebla, de Zacatecas. En un foro en el Senado, la subsecretaria de población y migración de la Secretaría de Gobernación, Paloma Guillén, responsabilizó a Estados Unidos de esta crisis humanitaria y dijo que su falta de claridad en la supuesta regularización temporal de los menores provocó la mala interpretación de los migrantes. Por otro lado, el canciller mexicano José Antonio Meade realizó el martes una visita de trabajo a Macal en Texas, donde realizó un recorrido por las zonas de detención, en donde son ubicados migrantes de diversos orígenes, entre los que se encuentran menores no acompañados. Es un tema que nos preocupa porque dentro de los más vulnerables de los vulnerables son justamente estos menores que están viajándose en compañía y era muy importante identificar cuáles eran las tendencias, cuáles son los apoyos que requerían nuestros nacionales. En el 2012, el Instituto Nacional de Migración reportó cerca de 17 mil eventos anuales de mexicanos menores de 18 años repatriados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. En cuanto a infantes centroamericanos, de acuerdo con datos oficiales, de 2007 a julio de 2011, fueron deportados 23 mil niños, niñas y adolescentes procedentes de esa región, de los cuales el 65% eran no acompañados.